Familiares de la odontóloga Sandra Liliana Tobar, quien fue asesinada el año anterior, denuncian irregularidad en el proceso judicial que se lleva en contra del ex esposo de la mujer. Familiares de la odontóloga Sandra Liliana Tobar Plazas, quien fue asesinada por su compañero sentimental a finales del año anterior, denuncian presuntas irregularidades en el proceso judicial. Sí, consideramos que hay manipulación, tenemos más o menos cinco eventos. Entre ocasiones fuimos a hablar con el fiscal, personalmente, no nos atendió la última vez, la secretaria nos dijo, es que el fiscal no los puede atender porque tiene la agenda copada hasta junio del próximo año. Eso fue en noviembre del año pasado. Tres veces. Cuarto, solicitamos por escrito entonces que nos diera la cita para hablar del tema. Hasta hoy, radicado 7 de diciembre, hasta hoy no ha habido respuesta. Quinto, entonces enviamos otro oficio narrando muy resumido la vida cruel que Lucho le dio a Sandra de golpes, de puños, patadas, insultos, maltrato verbal y hasta la fecha tampoco hemos tenido respuesta. Una de las declaraciones, la de mi madre, que rindió declaración en fiscalía, no está escrito tal como mi mamá la mencionó, lo dijo, tal como las respuestas que daba, la acomodaron las respuestas. Están acomodadas, están cambiadas. Por lo tanto, ese cambio es beneficiando al señor Luis Alberto Agudelo. Entonces, con esos seis eventos, cualquier persona concluye que eso hay manipulación. Creen que el abogado y familiares del exesposo estarían detrás de obstaculizar el proceso judicial. Obviamente, Germán Horacio Agudelo Toledo, hermano de Luis Alberto Agudelo Toledo y también, hay que decirlo, el abogado de Mallorca, Luis Eduardo Mallorca. Todos ellos, no me atrevo, porque no me consta involucrar al fiscal, pero es que el fiscal está infringiendo también, porque la ley 1761 de feminicidio, que sale en julio del año pasado, es muy clara, muy clara, de los 13 literales que traen, 5 se cumplen en este caso de Sandra, 5, casi la mitad, lo cual cualquier abogado, nosotros hemos buscado asesoría en abogados, en fiscales amigos y todos concluyen, eso es un auténtico feminicidio y es más, es agravado. Uno de los temores de los familiares de la víctima es que su expareja obtenga la libertad en poco tiempo y el crimen quede impune. Próximamente, según le decía nuestro abogado Polanco, Humberto Polanco, los primeros días de marzo, de pronto 7, 8, 9 de marzo, viene la siguiente audiencia de preacuerdo. El abogado de Lucho, el señor Mallorca, Lucho de Luis Alberto Agudelo, que maté a mi hermana, presentó un preacuerdo al fiscal donde pide 18 años de sentencia, pero lo que nos han comentado es, Lucho termina confesando que si acepta cargos, le reducen a la mitad, quiere decir 9 años, luego por estudiar y trabajar allá y buen comportamiento salen 4 años. En los próximos días continuarán las audiencias por este polémico proceso que conmovió a todo el departamento.